Los que tienen también ideas muy firmes y proyectos muy claros son los de la Comisión Federal de Electricidad que dirige el insigne Manuel Barlet Díaz. A ver, vamos a los datos oficiales. Más de un millón de usuarios durante el periodo de abril a mayo de este año, en por lo menos 22 estados del país, se quedaron desconectados de energía eléctrica y además continuaron recibiendo en sus domicilios los llamados recibos locos. Estos recibos que aparentemente tienen un incremento inexplicable, pero tienen un incremento, algunos de pesos, algunos de cientos de pesos, algunos de miles de pesos. A pesar de las explicaciones que ha dado la Comisión Federal de Electricidad, aún sigue sin quedar claro cómo es que se aplica la tarifa y por qué es que los incrementos están a la orden del día cuando a pesar del confinamiento ha habido usuarios que se inconforman debido a que han mantenido una rutina normal, no han dejado de trabajar y su pago de luz sí ha subido. Las desconexiones han seguido, las tarifas no bajan, tampoco hay condonaciones de pago, los pagos tampoco tienen un plan emergente de diferimiento claro. La única oferta que hizo la Comisión Federal de Electricidad fue no migrar a los usuarios que registran mayores consumos de la tarifa DAC, misma que no recibe ningún subsidio. CFE, a pesar de haberse comprometido con legisladores del partido Morena a dejar de hacer desconexiones, a no suspender el servicio de energía eléctrica, lo ha hecho, en menor medida, pero lo ha hecho. A ver, vamos ahora a darnos tiempo para ver y escuchar lo siguiente. Lo que vamos a ver y escuchar lo siguiente es un video que acaba de subir la Comisión Federal de Electricidad a sus redes sociales. El video explica, y creo que esta vez sí lo logran, explica cómo es que se aplica la tarifa, cómo se ve reflejada en el recibo, cuántos tipos de tarifa hay, cuál es el criterio de cobro, por qué en algunos estados es más cara la luz que en otros estados, qué estados reciben o qué usuarios reciben subsidio y quiénes no reciben subsidio, y además por qué razón algunos terminamos empantanados en la tarifa DAC. Importante todavía, lo que ofreció la Comisión Federal de Electricidad es que los usuarios domésticos no iban a ser, por más que consumieran luz, no iban a ser retabulados a la tarifa DAC. Pero, si pasaba del consumo, claro que iban a pagar tarifa DAC. A ver, vamos a ver y a escuchar, se los recomiendo con atención para quienes tienen duda, bueno, yo por qué estoy pagando más luz, es un video, insisto, de la Comisión Federal de Electricidad. Vemos y escuchamos. La CFE te informa que contamos con siete clasificaciones de tarifas doméstica y una doméstica de alto consumo DAC, que aplican según tu localidad. Las tarifas son designadas por la temperatura de la localidad donde vives. En lugares extremos se aplica un subsidio gubernamental mayor, considerando que en esos hogares se incrementa el uso de sistemas de enfriamiento o calefacción y su consumo de electricidad es más elevado. La CFE mide tu consumo de luz en kilowatts hora. Un kilowatt hora equivale a 10 focos de 100 watts encendidos durante una hora. Cada tarifa tiene un rango mensual de gasto de kilowatts hora establecidos. Te sugerimos no excederlos para que no disminuya el subsidio, o en su caso, caer en la tarifa doméstica de alto consumo DAC, que no tiene ningún apoyo gubernamental. En la parte frontal de tu recibo encontrarás un gráfico que refleja tu nivel de consumo, donde el color verde es bajo consumo y el rojo alto. Evita pasar más allá de la mitad de la barra indicadora. Ante la emergencia sanitaria actual, la CFE informa que los usuarios de las tarifas domésticas no serán reclasificados a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo DAC. Si presentan un incremento en el consumo de electricidad generado por el resguardo domiciliario que supere el apoyo gubernamental otorgado. Este acuerdo abarca 39 millones de hogares en apoyo de la economía de estas familias mexicanas bajo las circunstancias difíciles que actualmente vive nuestro país. Comisión Federal de Electricidad Bien, pues ahí está esa explicación que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad. No todos los estados en el país tienen subsidio, es decir, apoyo en la tarifa por parte del gobierno. Tiene mucho que ver el consumo. Es evidente, es un asunto lógico que ante el confinamiento, ante la mayor presencia de personas en un hogar y que hacen sus actividades. Algunos estamos trabajando en lugares alternos. Tenemos concentraciones de consumo de energía y pues termina impactando finalmente en el consumo general. Lo que dice la Comisión Federal de Electricidad, si están dentro de los rangos de consumo no van a ser retabulados, pero si se pasan del rango como perfectamente lo explica esto, pues entonces van a pagar tarifa de alto consumo. La tarifa de alto consumo por cada kilowatt hora que se va consumiendo acumulada va costando más y más y más y más y más. Entonces el cobro se hace exponencial. Así es como se cobra la luz en México. Entonces queda más claro para ponerlo ahí de una manera clara y directa y retomando la postura del gobierno federal. El acuerdo que hizo la CFE y la Secretaría de Hacienda no fue para que se congelaran las tarifas, como se pudo haber entendido en algún momento. Se ofreció desde hace tres semanas en Palacio Nacional que iba a ir Manuel Varde a explicar. No ha ido a explicar y dudo que vaya a explicar a Palacio Nacional este esquema tarifario que ha tenido inevitablemente un impacto económico justo en el momento en el que mayores dificultades hay para millones de familias, pero también para la propia Comisión Federal de Electricidad que no tiene los suficientes recursos para hacerle frente a una reducción tarifaria o bien para aplazar los pagos. El sistema eléctrico mexicano está en muchos sentidos, además de tener un litigio de proporciones que están todavía por verse con empresas canadienses y españolas por este asunto de las energías renovables y el uso del tendido eléctrico. Viene además la problemática que siempre ha venido arrastrando la Comisión Federal de Electricidad de no poder abaratar en la generación de energía. Hoy mismo hay una discusión a nivel nacional porque la CFE quiere reactivar sus plantas que funcionan con carbón y hay en Coahuila, que es uno de los centros de producción de carbón más importante del país, una resistencia para que las minas le puedan vender a la Comisión Federal de Electricidad porque dicen esto va a terminar por contaminar más el medio ambiente. Eso es lo que está pasando realmente en materia de energía. Gracias por ver el video.